Este se titula La Ignorante y pertenece a Loreto Silva. Mi educación sexual fue inexistente. Llegué a los 12 años sin saber cómo se hacían las guaguas y convencida de que salían por el ombligo. En el colegio el tema era tabú y cuando el profesor de biología habló de procreación no dijo ni dibujó nada en específico y habló de amor y más amor pasando derechito a las leyes de Mendelssohn y a la genética. Le pedí a mi hermano mayor que me explicara. Se complicó bastante. De repente brillaron sus ojos y ordenó dile a mamá que debes hacer una tarea y vas a visitar el museo de cera Dipputren de París. Debes recorrer completa la sala de enfermedades venéreas y ahí vas a saber todo. El museo lo vi completo y fue terrible. Tanto en la relación sexual como en el parto, por un lado, se veían las figuras de las personas y con un corte central se apreciaban los órganos que participaban. Pasé un tiempo infinito descifrando qué era qué hasta que entendí todo. Todo. Quedé fuertemente impresionada. Tanto que aún no puedo conversar de sexo. Me bloqueo. Llegué a la universidad sin haber pololeado. Afortunadamente, mis compañeras eran mucho más avanzadas, experimentadas y generosas en compartir sus experiencias. Así que escuchándolas, aprendí la teoría que me faltaba. Posteriormente, me casé con mi primer pololo, igual de inexperto, pero a él su madre lo había preparado muy bien, aunque era muy reservado. Creo que si hubiese sido diferente, me habría asustado. Años después, mi hijo de cinco años me espetó. Mira, mamá, tengo muy claro qué pasa cuando se junta la semilla del papá con el huevo de la mamá. Lo que yo quiero saber exactamente es cómo sale la semilla del papá y por dónde se junta con el huevo de la mamá. Quedé helada. Lo único que se me ocurrió fue evadirlo. Sabes, estoy muy ocupada. ¿Le preguntas a papá? Mi esposo desde el dormitorio había escuchado nuestra conversación. Me miró y masculló. Gracias. El niño entró al dormitorio y cerró la puerta. Con mi cuñada tratamos de escuchar. Fue imposible. Finalmente, mi hijo salió de la habitación muy tranquilo. Esperábamos que nos comentara algo, pero nada. Entonces mi cuñada le dice, ¿le quedó claro lo que le explicó el papá? A ver si así lograba sonsacarle. Y él, orondo y con un tono de máxima comprensión, contesta, Sí, pero no le digas nada a mamá, porque ella no sabe de estas cosas. Después salió a jugar. Divertidas nos miramos con mi cuñada y le digo, ¿qué te parece? Como si fuera poco ser traumada, además ignorante.